hola bienvenides a mate news justo cuando la interna en juntos por el cambio escalaba a lo más alto y lo mostraba completamente desagregados sin necesidad de que el frente de todos haga nada aníbal fernández dijo que si gana cualquiera de ellos las calles van a terminar regadas de sangre y muerte pésima noticia para la democracia excelente noticia para los creativos publicitarios de siempre libre así que ahora tenés a juntos momentáneamente idem contra él la reta dijo que están los que encienden el fuego y los que lo apagan y que no va a haber ni sangre ni muertos cancelada la próxima temporada de last of us el radical alfredo cornejo le recordó la vez que aníbal dijo que la inseguridad era una sensación y el diputado nacional por la ciudad maximiliano ferraro lo describió como un chupa medias del jefe de turno bullrich se jactó de que en su gestión tuvieron el índice de homicidios más bajo que en la de aníbal bueno la verdad que todos nos queríamos matar pero tampoco no va a andar dándole el gusto por otra parte macri dio una charla adelante o para empresarios ayer en la rural y allí dijo que no es que hay que dinamitar la argentina pero que quizás hay que semi dinamitar la digamos provincia de buenos aires dinamitada salvo san isidro patagonia sin dinamitar salvo la parte de los mapuches cava no se dinamita bueno solo de almagro para el sur jujuy agarrar el litio y además afirmó que juntos por el cambio va a ir a una segunda vuelta con milay y que tienen las mismas ideas rupturistas pero más experiencia con lo que estamos manejando peores opciones que en tinder bueno y que la reta se equivocó al haber tomado solo la decisión de desdoblar las elecciones que debería haberlo consultado con bullrich y con vidal a todo esto la reta contó más tarde que en realidad había grabado cuatro spots los cuatro con diferentes mensajes incluso parece que la decisión se tomó con un comecocos si salía boleta sábana hoy ya tenía 40 por ciento de intención de voto por otro lado el mismo día y en el mismo lugar pero con unas horas de diferencia por la duda para que nadie se cruce con nadie los principales referentes de la oposición expusieron frente a los integrantes de la sociedad rural cuáles serán sus mejores propuestas para el sector fue algo así como una especie de mis universo pero con devaluaciones en lugar de competencias de traje de baño pato bullrich dijo que en caso de ganar saca el cepo a las 6 de la mañana del primer día de gobierno algo que su predecesor jamás hubiera hecho mauricio antes de las 11 no se levanta además propuso bajar las retenciones un 3 por ciento por año hasta llegar a cero a cero distribución de la riqueza también obvio habló de tener mano dura contra las usurpaciones y los tomadores de tierra a excepción de personas con apellido inglés milay por su parte catalogó al campo como el sector más eficiente del mundo durísimo momento para los cripto bro y además tremendo desplante por parte de su referente insistió con cerrar el banco central dolarizar la economía y eliminar todas las retenciones y tanto él como bullrich dijeron que están 100% cómodos con trabajar juntos ahora sólo falta que armen un partido y ganen las elecciones a punta de pistola en esta misma disertación gerardo morales dijo que en juntos por el cambio hay algunos problemillas pero que tienen que fluir buena energía no sabía que ned flanders fuera jujeño el último en hablar fue horacio rodríguez la reta que parece que lo tuvieron que poner bastantes horas después porque después de lo del lunes no se puede ni ver con bullrich para eso dicen para mí es que intentó llegar en la línea de más moderado que los anteriores dijo que buscará el déficit cero durante el primer año que quiere unificar el tipo de cambio lo más rápido posible y un descenso escalonado en las retenciones de soja comparado a los anteriores es camilo sin fuegos mentira en todos los casos son el fmi y por el lado del frente de todos hay más silencios que en un congreso de mimos porque la supuesta reunión para acordar una estrategia electoral que había prometido alberto todavía no sucedió hecho que ayer criticó el gobernador kicillof quien por su parte confirmó que no va a desdoblar las elecciones de la provincia de buenos aires se vota el mismo día que las nacionales además en la marcha de hoy a tribunales contra la proscripción de cristina kicillof dijo que quieren eliminarla mediante una firma que si ella quiere el pueblo la va a acompañar y va a volver a ejercer un cargo lástima que independiente acaba de firmar con silinsky porque era una oportunidad y como de te quizá de ayudante de campo ayer cristina se había juntado con referentes de la cta y la cgt que hoy participaron de la manifestación y de hecho después de la reunión hubo yasky de la cta dijo que cristina dejó abierta la puerta a una potencial candidatura capaz es una puerta chirriante que no alcanzan me encontré frasco de w 40 pero abierta al fin sergio más allá está en washington para una nueva ronda de sobadas con el fondo monetario internacional se va a reunir allí con la jefa con cristalina georgieva y no va que sergio no había salido todavía del free shop y alberto ya estaba diciendo declaraciones que no va a permitir que el fondo monetario nos asfixie una de dos o están jugando al policía bueno o policía malo o alberto sospecha que la debilidad de georgieva son los collares de melones la comitiva de masa viaja en el marco de las reuniones de primavera del fmi y el banco mundial y planea también conseguir nuevos fondos de organismos multilaterales también se reunirá con la subdirectora del fondo guita gopinat quien en una entrevista con el diario el país de españa dijo que en argentina veníamos pisteando la inflación como unos campeones pero que vino la sequía y que fue un shock para el sistema y eso que no vio cómo quedó el otro el salario así que para contener la suba de precios que viene de la mano de la caída de reservas y la pérdida de confianza en la moneda propuso lo que mejor sabe que el gobierno ajuste el gasto saque subsidios y focalice la asistencia social y bueno ya que vinimos hasta acá porque no meter una de balueta que la vida es corta y a los países del sur hay que hacerlos torta además justo después de que la legisladora porteña ofelia fernández publicara un spot con propuestas para los inquilinos en cava horacio rodríguez la reta anunció nuevas medidas precisamente para inquilinos y también para propietarios la bonificación de hasta el 70% del seguro de caución para no necesitar una garantía propietaria créditos para pagar en hasta tres cuotas los costos de entrada a un alquiler y otra línea de créditos para que propietarios financien reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta seguro era eso por lo que no había casas todas medidas sobre las que mucha queja no tengo pero que tienen menos influencia sobre las condiciones de alquiler que la ley de etiquetado frontal tras el encontronazo luego del crimen del colectivero daniel barrientos finalmente aníbal fernández y sergio berni tuvieron una reunión para acordar las condiciones del envío de gendarmes a la provincia de buenos aires y de paso mostrarse muy amiguis a través de unas fotos quisieron dar un mensaje de unidad entre provincia y nación pero lo único que dieron fue cringe por último en el marco de la renovación del programa precios justos el gobierno acordó con las petroleras aumentos del 4% mensual en combustibles el primer aumento regirá a partir de este sábado y la medida se mantendrá hasta el 15 de julio no me quiero extender mucho porque venimos haciendo notis muy largos pero básicamente nuestro objetivo es que con nuestras dos ediciones semanales ustedes puedan sostenerse informados con la actualidad argentina y un poquito de afuera y un poquito las boludeces mañana vuelve mate live lo voy a repetir al final mañana a las 7 de la tarde vuelve mate live con visita estelar de te lo resumo jorge un poco el creador de todo esto que vemos ahora en youtube va a estar con nosotros si les gusta nuestro trabajo si les gusta si se sienten efectivamente informados o divertidos por estas dos ediciones semanales de mate news si les gusta mate live si les gustan nuestros tres newsletters si se coparon con idioma de gemelas o si ya compraron en preventa picnic sideral porque aman la idea de que dejemos un libro para la posteridad y quieren sumar a mate bueno somos mate punto ar ahí pueden hacer una suscripción mensual pueden hacer un aporte único cada morlaco es muy 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 fundamental para nosotras porque ya saben ustedes también como nosotras que necesitamos todo es un medio de vida y este es el nuestro ya saben somos mate punto ar en la asunción de dilma russet como presidenta del banco de los brics en china lula da silva despotricó con de todo con el actual orden del mundo que esta dependencia con el dólar no puede ser que el fmi y el banco mundial asfixian a los países pobres sino mira argentina y que ningún presidente puede gobernar con un cuchillo en la garganta a lo que el fmi contestó que en todo caso podría ofrecer las alternativas de una soga en el cuello o un revólver en la 100 pero claro en ese caso tendría un pequeño sobrecargo lula da silva llegó a china el martes y anticipó que hablarán de la guerra en ucrania que se firmarán 20 acuerdos y que todos los intercambios comerciales se harán como venimos contándoles entre yuanes y reales es como lo que quiere mi ley pero al revés mientras tanto en territorio brasilero la justicia avanza en las causas contra bolsonaro ahora la fiscalía pidió su inhabilitación política por ocho años por haber llamado en un salón lleno de diplomáticos internacionales a descreer del resultado de las elecciones así que el pedido de la fiscalía es un bueno papito si no te gustan las elecciones no te preocupes porque igual no puede participar y del otro lado del continente la justicia yankee avanza en las causas sobre su alter ego estadounidense donald trump que volvió a nueva york para declarar esta vez por una causa de fraude fiscal en su empresa familiar trump organization se lo acusa de manipular el valor de activos para conseguir préstamos con mejores términos y que lo eximan de algunos impuestos la fiscal a cargo letita james hizo el pedido de que ni tram ni sus hijos vuelvan a hacer negocios en nueva york y que además paguen la suma de 250 mil dólares o como le decía macri al fondo la caja chica el congreso chileno aprobó la ley de las 40 horas que reduce gradualmente en cinco horas la jornada laboral semanal lo vamos a estar mirando por la tele mientras trabajamos hermanos chilenos y hoy hubo un nuevo round de protestas multitudinarias en francia contra la reforma jubilatoria ahora a la espera del fallo de la corte constitucional que mañana definirá si el decreto de emmanuel macrón para implementar la reforma es válido o no confiamos en que los magistrados también quieran jubilarse algún día hoy por primera vez voy a hacer ruido de mate sin infusión a ver qué tal resulta vamos ya mismo con las últimas noticias antes de despedirnos fabián doman se habrán enterado renunció a la presidencia de independiente después de perder todos o casi todos los partidos del torneo y con una deuda millonaria así que doman ya renunció al bailando al periodismo a edesur y ahora acá y aún así acumula menos renuncias en su historial que el ministerio de economía la famosa empresa de tapers tupperware la famosa empresa de tapers tupperware anunció que está a punto de quebrar en caso de que no consiga nuevos inversores la verdad nosotros desde acá ya hicimos nuestra parte nos hemos llevado y no devuelto cuanto tupper hemos podido de las casas de familiares si eso no reactiva el mercado ya tupperware tenés que rever tu carrera como empresario qué tipo de medida tomás sino otra es reconvertirse y hacer solo una empresa de tapas de tupper para completar todos los que se fueron perdiendo hoy es el día internacional del beso hoy es el día internacional del beso que no se entere el dalai lama la revista time eligió a lionel messi como uno de las 100 personas una de las 100 personas más influyentes del mundo lo incluyeron atención dentro de la categoría titanes así que bien por lío que le ganó a la momia y a kardajian este para nuestros padres abuelos que los abuelos todos los públicos por último la diseñadora británica mary quant murió falleció a los 93 años fue la creadora del short y la minifalda así que pondremos nuestras polleras a media hasta en homenaje bueno chiques ya nos vamos el dólar blue llegó a 400 pesos hoy bien vamos el dólar blue sigue creciendo bueno en fin nosotros también queremos crecer y pongan suscribir al canal pónganle me gusta al vídeo compartan los y piensan que alguien le puede gustar nuestro contenido súper importante para nosotras recordarles que mañana a las 7 de la tarde nuevo horario de matelay nos encontramos acá en youtube y en twitch para analizar la semana tener invitados equipo completo de mate vuelve mate rutero con una apuesta realmente quedará que hablar esperemos y bueno todo lo que estamos acostumbrados pero un poco refrescado ahora prepara una nueva estética hermosa también así que con eso sí ya completamos nuestra programación que les debíamos el regreso de mate live que más les tengo que decir que las redes nos encuentran como somos matear igual que la web para dejar los morlacos que en editorial criolla pueden comprar picnic sideral el libro de santi martínez cartier algo en que creer y que lo vamos a presentar el 28 de abril en el batacazo creo que eso es todo nos vemos mañana en mate live y si no el lunes en mate news chao somos mate te informamos nos reímos nos pensamos somos mate un noticioso autogestivo y muy gracioso